vamos a seguir con el nishaya y estamos con la hemos visto la cuarta realidad y todavía queda algo un segundo párrafo voy a leer lo que hay ahí todas las naturalezas inconcebibles están bajo la subordinación del tiempo espiritual el facto a tiempo de la naturaleza espiritual es un estado de presente eterno pero en la energía ilusoria inferior hay tres estados de existencia a saber pasado presente y futuro entonces cualquier consideración que surja en ese sentido si se relaciona con el facto a tiempo espiritual entonces no quedará ninguna duda pero si se ve entonces permanecerán las dudas si alguien nos pregunta la pregunta ¿por qué un alma espiritual pura buscaría su propia felicidad? entonces las dudas que surgen del facto a tiempo material se manifestarán si podemos abandonar tales dudas entonces podemos llevar a cabo servicio devocional de lo contrario solo habrá una serie de argumentos si los argumentos están relacionados con la naturaleza inconcebible entonces surgen los anartas a ver cómo entendemos esto tenemos este verso que hemos visto antes a ver si lo encuentro rápido y si no lo voy a buscar pero creo que está aquí en alguna parte así está es una... está en el Bhakti Rasa Medita Sindhu y viene originalmente del Mahabharata acintyakalu che bhava natangstarkena yoyayet prakritibya parangyachcha tat acintyasyalakshanam cualquier cosa trascendental a la naturaleza material es inconcebible y por ende no se puede comprender mediante argumentos mundanos por lo tanto no debemos intentar entender los temas trascendentales de esa manera o sea esto hay que entenderlo, reconocerlo, aceptarlo o sea, se trata de estos ¿cómo se llaman? los las las ¿cómo se llaman? cómo aceptar una o sea, cuál es la autoridad para la para la comprensión, de eso se trata porque hay pradyaksha que es la percepción directa luego está la hipótesis anumana y luego la literatura védica entonces las cosas inconcebibles no se pueden conocer a través de pradyaksha y anumana esto hay que hay que entenderlo no hay que si se intenta hacerlo como Bakimino Kataku dijo ahí abajo a ver si yo vuelvo ahí rápidamente ah o sea si 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 vemos estas cosas inconcebibles de otra manera o sea dentro de este punto de vista del tiempo material que tiene presente pasado y futuro entonces no claro hay dudas porque no no se puede entonces si se puede abandonar ese ese intento de ver las cosas así entonces si es posible llevar a y de lo contrario solamente hay argumentos que no van a llevar a ninguna parte esto es lo que hay que entender y de los argumentos relacionados con la naturaleza inconcebible entonces surgen anatas ok ok alguna duda algún comentario sobre esto ni eso si no vuelvo y seguiré con la quinta realidad que está relacionada con esta eh las enseñanzas de Amnaya dicen lo siguiente las entidades vivientes que se esfuerzan por su propia felicidad aceptan a Maya que está situada cerca y así disfrutan de la felicidad y el sufrimiento con el control del tiempo material el karma no es más que una rueda ciega creada por Maya aquellos que no han contactado con Maya no tienen con el karma las entidades vivientes que buscan su propio placer de la rueda de Maya cuerpos gruesos y sutiles como medios para disfrutar esta rueda ciega se encuentra en formas ilimitadas pero de la misma manera que fue fácil para una entidad viviente entrar será fácil salir en el momento de la liberación las entidades vivientes que están bajo la rueda ciega de Maya se llaman Nitya Bada en relación con esto la palabra Nitya se aplica con respecto al tiempo material cuando por el toque de la sustancia espiritual se despierta el facto tiempo espiritual entonces su naturaleza condicionada se ve como temporal a ver si entendemos esto bien porque Nitya Bada puede puede parecer como algo casi contradictorio porque Nitya significa eterno y Bada significa condicionado entonces si el alma espiritual es eterna como es que eternamente está condicionada por eso dice hay que entender la palabra Nitya con respecto al tiempo material en un sentido en un sentido que no es realmente eterno sino porque es tanto tiempo que parece eterno para nosotros y cuando por el toque espiritual se despierte el factor tiempo espiritual entonces se ve esa naturaleza condicionada como temporal entonces ya no es Nitya o sea a ver ¿está claro? Por la misericordia de los sadhus los Mahajans y Krishna y por la fuerza de muchas vidas de actividades piadosas en el servicio adicional el alma condicionada logra una situación auspiciosa y eso se confirma en el Chaitan también en el Ila 2245 y en el Srimad Bhagavatam y ahora cita de ahí por buena fortuna una persona se vuelve cualificada para cruzar el océano de la inocencia y cuando el término de la existencia material disminuye puede que tenga la oportunidad de entrar en contacto con devotos puros gracias a este contacto se despierta la atracción por Krishna o mi señor o persona suprema infalible cuando una persona que deambula por los universos se vuelve elegible para la liberación de la existencia material obtiene la oportunidad de asociarse con devotos cuando se asocia con devotos su atracción por ti se despierta tú eres la suprema personalidad de Dios el señor del universo y el objetivo más alto de los devotos más elevados gracias a la compañía de los sarus podemos superar el sufrimiento material y por la misericordia de Krishna llegamos a tener fe firme entonces por la fuerza de su servicio del final y la misericordia de Krishna una entidad viviente corta la atadura de maya y alcanza el servicio a Krishna por la misericordia de Krishna los jivas Badamukta aquellos que logran liberarse de la atadura alcanzan fácilmente saloquia la morada de Krishna junto con aquellos que jamás han entrado en maya debido a su esfuerzo de dar felicidad a Krishna eso es la quinta realidad bien hay una manita bien alma alma liberada alma condicionada condicionada que podemos entender exactamente por por el toque de la sustancia espiritual a ver dónde está eso cuál sería el toque cuál sería el toque aquí pone sí las entidades vivientes que están bajo la rueda ciega de maya se llaman vada en relación con esto la palabra nitya se aplica con respecto al tiempo material y cuando por el toque de la sustancia espiritual se despierta el facto tiempo espiritual entonces su naturaleza condicionada se ve como temporal en la siguiente frase creo que ahí le pone o sea esto creo que hay que relacionarlo por la misericordia de los sadhus los mahajanas y Krishna y por la fuerza de muchas vidas de actividades piadosas en el servicio religioso el alma condicionada logra una situación auspiciosa lo cual significa que entra en contacto con o sea con la sustancia espiritual en forma de de vos sos mahajanas Krishna porque luego se cita esto y en la cita se pone pone cuando se llama kona bhagya o sea buena fortuna una persona se vuelve cualitativa para cruzar el océano de la nascencia entonces tiene la oportunidad de entrar en contacto con devotos puros gracias a este contacto se despierta la atracción por Krishna o sea esto sería el toque ¿no? entrar en contacto bueno con algo espiritual una sustancia espiritual se puede manifestar de diferentes maneras sobre todo obviamente en el mundo material por los devotos que están dedicados al servicio devocional o como también se explica aquí los que se esfuerzan para dar felicidad a Krishna lo pone de esa manera esto también ya se había dicho antes cuando la última vez estuvimos hablando de dos propensidades que tienen las entidades vivientes una es la propensión a buscar su propia felicidad entonces uno se vuelve un alma condicionada y la otra es la propensión a buscar la felicidad de Krishna y entonces las entidades vivientes dice se dividen en dos grupos aquellos que se esfuerzan por su propia felicidad esos son los Nitya Badas los que en una que se pueden cualificar como almas eternamente condicionadas y las otras son las almas Nitya Muptas que simplemente están ocupados en el servicio de Krishna y ni siquiera entran en contacto con Maya pues eso sería creo que la respuesta ok algo más alright a ver si tenemos algo más si no podemos ir a la sexta realidad la conclusión de la Maya sobre la sexta realidad es la siguiente Krishna y todo lo que existe están conectadas por una relación de Achintya Veda a Veda de ser inconcebiblemente simultáneamente uno y diferente por esta razón los Vedas tienen muchas declaraciones que apoyan la unidad y muchas que apoyan las diferencias en las conclusiones de aquellos ignorantes de la verdad sólo se acepta una parte de los Vedas en las conclusiones de los que conocen la verdad se acepta el propósito de todos los Vedas aquellos que tienen sed de adorar al Señor aprenden de las enseñanzas de la Naya que el Señor Krishna es omnipresente y uno sin segundo que Krishna es la verdad absoluta esa verdad absoluta posee todas las energías aunque las entidades vivientes y el mundo material son manifestados por sus energías aún él permanece sin segundo los ingredientes son por constitución constitución no diferentes de Krishna pero en la creación material todo lo demás que no es Krishna es una transformación de su energía y por lo tanto eternamente separado de él esa eterna unidad y diferencia es naturalmente inconcebible porque está más allá del alcance de la inteligencia material de las entidades vivientes cuando se despierta la inteligencia espiritual de la entidad viviente se despierta el conocimiento puro de la unidad y diferencia inconcebibles manteniendo firme fe en las declaraciones de Amnaya por la misilicordia de Krishna y los devotos no los devotos pueden ver claramente la verdad de la unidad y diferencia inconcebibles si usamos consideraciones materiales para entender esto se vuelve teórico cuando alcanzamos el conocimiento de estas siete realidades a través de la autorrealización por la fuerza de la Amnaya entonces se puede decir que tenemos Zambanda Giam conocimiento de nuestra relación con el Señor en la respuesta a las preguntas de Siddha Sanatana Goswami y Chaitanya Mahaprabhu ha hablado detalladamente sobre la ciencia de la relación de la jiva con el Señor Sanatana le pregunta en el Chaitanya Chaitamrita Keami Keami Ke Neyamai Yareta Patrae y Hanahi Jani Ke Monehita Hai ¿Quién soy yo? ¿Por qué las tres formas de miseria siempre me causan problemas? Si no entiendo esto ¿cómo puedo tener algún beneficio? Aquellas personas que deseen el mayor beneficio en forma de lograr devoción por Krishna deberían hacer estas preguntas a su maestro espiritual las respuestas adecuadas a estas preguntas de boca de Jesús todas las dudas se disiparán y despertará una fe firme no se debe considerar inútil la deliberación como se afirma en el Chaitanya Chaitamrita Adilila Siddhanta Boliachite Nakara Alasa Iha Hoite Krishna Lage Subdrida Manasa Un estudiante sincero no debe descuidar la discusión de tales conclusiones considerándolas controversiales pues tales discusiones fortalecen la mente así la mente se une a Shri Krishna Ahora se debe observar entre diez realidades las primeras ocho están relacionadas con la autoridad y la relación de uno con el Señor y uno recibirá toda la información de la respuesta de Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatan Goswami hay muchas citas del Chaitanya Chaitamrita mirando esto lleva aquí vitamina no 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 a ver que hacemos simplemente seguía leyendo tampoco es exactamente lo que se debería no es un todo que cada uno puede leer a ver a ver si no tengo que hacer preguntas yo a este a Chintia Veda a Veda es como claro un como se puede decir un porque hay varias maneras de definir digamos la realidad no está Dveita Dveida Vishishtha Dveita Shura Dveita y a Chintia Veda A Veda o sea está la la dualidad de como Madhvacharya que levanta los dos dedos ¿no? para contrarrestar la idea de los mayavadis que todo es uno no hay dos están las entidades vivientes y está Krishna Shura Dveita significa una sí la unidad pero Vishishtha Dveita o sea hay pero a nosotros nos interesa a Chintia Veda a Veda que algo es inconcebiblemente simultáneamente uno y diferente entonces en los Vedas se pueden encontrar citas que por un lado enfatizan que todo es uno por lo tanto es posible uno llega a la conclusión mayavara y por otro lado también hay muchas citas que enfatizan que las cosas no son uno sino diferentes y si alguien solamente enfatiza un lado se queda es como incompleto pero lo completo es que sí es uno pero también es diferente esto como Partino Tako dice aquí es naturalmente inconcebible porque está más allá del alcance de la inteligencia material de las entidades vivientes por lo tanto he citado otra vez este verso a Chintia Kaluna Bhava que si intentamos con la inteligencia con los argumentos la deliberación mental entender que algo es simultáneamente uno y diferente pues no es posible eso va contra la lógica especialmente pues Aristóteles estableció ese tipo de lógica una cosa no puede ser simultáneamente así y así o sea es contradictorio y no se acepta la contradicción en los Vedas parece que sí están las cosas de una manera o sea descritas de una manera contradictoria y hay que intentarle como él pone aquí cuando se despierta la inteligencia espiritual se despierta el conocimiento puro de la diferencia inconcebibles no es posible a través de la inteligencia material de alguna manera hay que despertar la inteligencia espiritual y cuando se usa las facultades materiales para intentar entender todo esto se vuelve teórico a ver pues eso es lo que aquí se explica que hacemos como digo que hay muchas citas ahora si yo puedo seguir leyendo una manita gracias gracias me escucha ya ya si con lo que hablo recién último de AChintia es un y simultáneamente diferente también en ese diferente hay algo hay algo superior a ver como como debo entenderlo y las las cosas diferentes no son todos iguales o como es uno significa que no hay comparación con diferentes hay dos objetos para comparar sí o dos cosas para comparar dentro de esas dos o varias o múltiples hay alguna superior para darle alguna jerarquía por ejemplo siempre decimos los devotos vagaband braman y para más pero es si no dentro de la palabra este a chintia o hay incomprensible también pues en primer lugar el mayabadi puede argumentar no pero es uno no sé si se cortó el mayabadi puede decir ahí se contó que puede decir mayabadi a ver si no está el micrófono puesto en los tienes apagado ahora tiene que repetirlo por el mayabadi porque el psico el mayor y puede argumentar que algún lo pueda también él tiene la verdad y que es más superior que era no entiendo la pregunta lo puede repetir el mayabadi que dice y puede argumentar que la parte de ellos la parte mayabadi es superior a la otra parte braman sería superior a vagaband quieres decir claro sí pero más que nada con la palabra chintia vida vida sí es uno y diferente a la vez es uno y diferente a la vez no la pregunta como entiendo la pregunta es si las en las diferencias hay una jerarquía no son superiores a otras no y si obviamente sea en primer lugar vamos a ver las diferencias o sea hay dos maneras de verlo porque también se puede decir y obviamente que todos uno y a ver la un ejemplo que si la prueba da es la electricidad ¿vale? Krishna vamos a empezar ahí es la fuente de toda energía Shakti Man estamos todos de acuerdo ¿no? toda la energía viene Ajang Sarvasya Prabhavo todo viene de mí tanto lo material como lo espiritual y para hacia Shakti Vivir Hayashuryate hay múltiples prácticamente, no solamente múltiples, hay ilimitados tipos de energía que emanan de Krishna y todas estas energías son diferentes y no son todos iguales o sea, se pueden dividir definir de diferentes maneras, la definición más amplia son tres tipos de energía energía interna energía externa y energía entremedio la marginal que somos nosotros la energía externa ¿cómo se llama también? energía inferior ahí ya está la respuesta que hay una jerarquía la energía externa se considera inferior ¿por qué? porque está manipulada por la energía superior el espíritu incluso como eso Krishna dice en Bhagavad Gita estos versos de 7, 4 y 5 ¿no? cuando enumera los ocho elementos materiales que es la energía inferior a ver rápidamente lo vamos a buscar para ver el sánscrito porque ahí siempre está la cosa más clara como salvedad veis Bhagavad Gita 7, 4 y 5 porque o sea Vidi energía inferior y la energía espiritual lo llama para para superior y las jivas nosotros se consideran para en comparación con la energía externa ¿por qué? porque nosotros la manipulamos ¿no? como cualquier objeto que podemos tener el objeto o si solo por ejemplo no se mueve pero si viene una entidad viviente y coge alguna cosa pues la cosa se mueve es un ejemplo muy simple entonces sí hay algo inferior y algo superior eso son los tres pero ¿por qué también se considera uno? y ahí vuelvo al ejemplo de lo que Pablo dijo de la electricidad la energía de Krishna se podría decir desde su punto de vista tú imagínate ahí está Krishna y las energías emanan de él energía externa y energía interna o la superior inferior marginal tres tipos de energía desde el punto de vista de la fuente la fuente es una entonces la energía en un sentido también es una solamente hay una energía la energía de Krishna hasta ahí lo entendemos ¿vale? electricidad ¿no? hay una fuente como como se llama donde un generador lo que sea o la planta la planta nuclear la hidráulica ahí se genera energía eléctrica es una energía pero luego se puede usar de diferentes maneras y se va a manifestar de diferentes maneras y el ejemplo más claro es por un lado una la electricidad puede producir calor ¿no? todavía tenéis ahí tiempo fresco tenéis una estufita eléctrica posiblemente y en verano pues se pone el aire acondicionado también con electricidad y produce frío o sea la misma energía eléctrica como lo llaman ahí en Sudamérica el freezer refrigerador frigorífico en España produce frío y la misma electricidad pues al lado incluso en invierno hay un frigo todavía un frigorífico para las cosas que se estopean fácilmente y hay una estufa eléctrica al lado que produce calor o sea yo creo que es un ejemplo muy bueno fácil de entender que una misma energía la energía de electricidad produce como se dice resultados opuestos calor y frío desde el punto de vista su energía que es única la energía de Krishna puede producir el mundo material el mundo espiritual las entidades vivientes y son diferentes sin ninguna duda ¿no? pero la energía que la manifiesta es una en ese sentido es uno y diferente simultáneamente yo creo que eso de la electricidad es un buen ejemplo para entenderlo que una sola energía puede producir dos cosas completamente opuestas y no es tan inconcebible y no es tan inconcebible quizás para nosotros que no somos ingenieros pues me parece sí inconcebible cómo se puede hacer eso ¿no? con una misma energía por un lado frío por otro lado calor pero bueno un electricista lo sabrá y a lo mejor nos puede explicar entonces queda claro que sí ¿no? las energías pueden tener diferentes sea superior inferior sí no es todo igual eso es la idea del maya al final como todo pues eso es ilusión solamente está el brahman y es no dual ahí no hay superior inferior es todo uno uno es uno todo igual pero sabemos que esto es no es una buena filosofía la realidad es porque no no es o sea no es no corresponde a la realidad ¿no? ahora ¿cómo explican ellos la diferencia que hay? pues es una ilusión eso es lo que dicen por lo tanto la entidad viviente es una ilusión maya el mundo material es una ilusión y Krishna es una ilusión o sea no solamente hay brahman y cuando se manifiestan esas cosas pues es por la influencia de maya por eso son maya varis y cuando llegamos a la autorrealización pues vemos que todo es uno y que no hay diferencia so ok ¿qué más? al respecto si no voy a seguir con aquí con el Chaitanya Charitamritas de María Lila 20 estos enseñanzas de Chaitanya Mapa y voy a leer solamente la traducción no el bengalí las literaturas védicas proporcionan información sobre la relación eterna de la entidad viviente con Krishna que se llama Sambanda el entendimiento de esta relación por parte de la entidad viviente y su actuación en consecuencia se llama Avideya Volver a casa de regreso al reino de Dios es el objetivo final de la vida se llama Prayoyana creo que todos hemos oído esos esos tres conceptos Sambanda Avideya Prayoyana y todas las literaturas védicas prácticamente cuando hay algún tratado trata sobre uno de esos temas o a veces los tres en cuanto a la segunda verdad básica Chaitanya Mahaprabhu ha dicho en el Chaitanya Charitamrita a ver esto también es Asanathan Goswami Asanathan por favor escucha sobre la forma eterna de Krishna es la verdad absoluta carente de dualidad pero presente en Vrindavan como el hijo de Nanda Maharaj la suprema personalidad de Dios original es Krishna su nombre original es Govinda él está lleno de todas las opulencias y su morada eterna es conocida como Goloka Vrindavan hay tres tipos de procesos espirituales para entender la verdad absoluta los procesos del conocimiento especulativo yana el yoga místico que es el yoga y el bhakti bhakti yoga según esos tres procesos la verdad absoluta se manifiesta como brahman paramatma o bhagavad aquí tenemos esos tres quiere decir los el proceso especulativo quiere decir dhyana yoga los dhyanis los que se llaman los que se llaman filósofos empíricos que quieren entender la realidad por estudio normalmente también se dice neti neti esto no es esto no es sankhya yoga analítica del mundo y de esa manera pues al final llegan al brahman los yogis yoga místico ashtanga yoga meditación dhyana contemplación pues llega a ve a la superalma en el corazón paramatma y bhakti yoga nos llega lleva a la suprema persona bhagavad en cuanto a la energía de Krishna Sri Chaitanya Vaprabhu ha declarado en el Chaitanya Charita Vita estos son más citas del mismo capítulo a ver antes de seguir aquí bueno voy a leer esto porque se trata de las energías de Krishna de Krishna el señor Krishna naturalmente tiene tres transformaciones energéticas estas son conocidas como la potencia espiritual la potencia de la entidad viviente y la potencia ilusoria a veces se llama energía interna o energía externa o aquí potencia ilusoria potencia espiritual en el bengalí es Shishakti que es la espiritual Jiva Shakti que somos nosotros la energía de la entidad viviente y Maya Shakti la potencia ilusoria ok ahora tenemos en el chat una pregunta de Raghatmika Bhaktidevidasti ¿cuál es la posición correcta para que pueda desarrollarse la inteligencia espiritual integrando la sabiduría del corazón Dios? intenta aclararme un poco más elaborar sobre esta pregunta ¿qué es la sabiduría del corazón? mi reverencia por todos devotos buen día si yo quería consultar si desde la perspectiva médica de qué manera se puede integrar el desarrollo de la inteligencia espiritual con la sabiduría del corazón esa parte de paradigma en nuestro corazón con todo lo que sucede en este en este tránsito que tenemos acá en el mundo material o sea prácticamente sabiduría sabiduría del corazón corresponde a paramagma ¿qué quieres decir? y estoy tratando de sí de traducirlo en esos términos no sé si es correcto porque si no por ahí a ver si nos puede ilustrar sobre este punto que la inteligencia para que no sea una inteligencia fría sino que sea una inteligencia más compasiva más vinculada con paramagma de nuestro corazón o sea cómo podemos integrar esa sabiduría del corazón esa intuición espiritual con el desarrollo de la inteligencia espiritual cómo cómo se vinculan estas estas partes ok la vea inteligencia espiritual eso también es un concepto interesante que quizás no hemos elaborado y para mí esto es algo muy diferente de lo que acabas de mencionar una inteligencia fría que es más bien podemos decir el intelecto a veces se dice no una persona es muy cerebral simplemente vive en la cabeza y ve las cosas con una mente analítica sí o a veces lo que Prabhupada usa es dry philosopher un filósofo árido sin corazón simplemente muy técnico todo para mí por lo menos para mi entendimiento esto no es inteligencia espiritual eso es inteligencia material y ahí hay mucha gente que sí tiene mucha inteligencia de ese tipo y nosotros no podemos ni competir de ninguna manera pero en última instancia uno puede ser súper inteligente en este sentido y no tener corazón eso simultáneamente se puede decir y esto desde el punto de vista espiritual llegar a la perfección de la vida y autorealización etcétera etcétera esa inteligencia fría material analítica árida es completamente inútil o sea parte de esa inteligencia material una manifestación cuando se ve es también relacionado con el conocimiento material una persona puede tener mucho conocimiento material de la materia un científico por ejemplo o un filósofo sin mucho corazón o ninguno y esto no sirve en absoluto para la autorealización por supuesto por otro lado una persona que tiene bueno usamos esa palabra sabiduría del corazón si no tiene inteligencia material no pasa nada o sea no es un déficit no es un defecto en realidad puede ser algo positivo porque en muchos casos o casi en todos los casos la inteligencia material está fría es un gran impedimento en la vida espiritual Baktinotaku ha escrito toda una canción sobre ese tema vidyara vilase vidyara significa eso vidya conocimiento material y vilase es como un pasatiempo y ahí dice que cuando o sea hablando tomando nuestra posición cuando era joven como los jóvenes van a la universidad a estudiar etcétera etcétera pues dijo que al principio yo pensaba adquirir y acumular conocimiento de ese tipo va a ser un gran logro voy a tener éxito en la vida y ahora veo que en realidad eso es una gran carga y yo soy como un burro estoy llevando esta carga y básicamente sí es como mi vida se ha vuelto inútil con esto ahora que hago o sea la inteligencia espiritual que estuvimos hablando es algo muy diferente yo diría de mi punto de vista inteligencia se ve por ejemplo cuando somos capaces de distinguir entre lo material y lo espiritual está claro esa inteligencia espiritual porque la inteligencia material más bien la mayoría casi todos bien desarrollados rechazan lo que es espiritual ni siquiera aceptan la existencia de lo espiritual tanto los filósofos como los científicos van a argumentar que solamente existe lo que es la materia y la saben manipular muy bien por eso es sí es una inteligencia material y la espiritual es muy diferente no no o sea yo diría si hay realmente inteligencia espiritual la sabiduría del corazón está como vinculado como se dice inseparablemente eso es mi opinión uno no puede tener inteligencia espiritual sin tener sabiduría del corazón y viceversa si si tiene alguna persona tiene sabiduría del corazón automáticamente tendrá inteligencia espiritual no sé opiniones a ver yo no voy a hacer un monólogo aquí ¿qué pensamos? porque es un tema sí interesante ¿no? Mahabau tú sabes muy bien de la inteligencia material ¿no? cada día con la gente que se cree que desarrollando ese tipo de inteligencia va a tener éxito en la vida ¿o no? como la meta de la universidad es tener una buena inteligencia material ¿no? supuestamente sí esa esa sería la idea pero a veces no se nota ahora cuando se habla de algo espiritual esas personas cuando se habla de espiritual normalmente lo rechazan ¿no? sí sí hay una línea que sí materialista que es como línea materialista que solo existe la realidad que perciben los sentidos entonces claro rechazan eso pero estaba pensando en esto de la definición de inteligencia espiritual porque también están estas teorías de las inteligencias múltiples ¿cierto? que se hicieron famosas con la inteligencia emocional y todo y hace unos años empezaron a agregar una definición incipiente de dentro de esta inteligencia múltiple a la inteligencia espiritual hay unos psicólogos hay unos autores que definen inteligencia espiritual y la definen como una capacidad para preguntarse aspectos del sentido de la existencia ¿por qué estoy aquí? ¿hacia dónde voy? ¿cómo enfrento los problemas de la vida? la muerte y la han como definido así como una capacidad de preguntarse aspectos sobre la existencia y a esa a esa definición la han otorgado algunos la nombran inteligencia espiritual entonces está como incipientemente empezando como a ser revisada o estudiada porque y hay como unos cuestionarios incluso entonces que tienen que ver con el desarrollo de esta capacidad de preguntarse aspectos que tienen que ver con la con la trascendencia ciertas cosas hay algunos autores estadounidenses y españoles que tienen definiciones de eso entonces estaba pensando que claro igual está tratando de ser definida a lo mejor desde un punto de vista material una capacidad de reflexión entonces se le está entregando esa esa definición entonces igual tiene que ver con esto como la capacidad de discernimiento de discernimiento sobre ciertas cosas y que incluye preguntarse qué pasa después de la muerte por qué ocurren ciertas cosas aun cuando las personas que la están definiendo no necesariamente crean en algo espiritual como trascendente la capacidad de preguntarse estas cosas algunos la están atribuyendo a que se puede definir como una inteligencia espiritual que sería diferente de la emocional diferente de la matemática diferente de la lingüística que son estas otras inteligencias múltiples como un área que está como incipiente si parece muchas veces esas personas o sea cuando usan la palabra espiritual a lo que se refieren es algo psíquico no como no la trascendencia es nada más allá de la materia sino al plano sutil del mundo material que no es inteligencia espiritual podríamos bueno inteligencia ya es sutil en sí ahora cómo se aplica como hemos hablado Bhakti Mnotaku habla de esto o sea de estudiar la materia para poder manipularla como hoy día muy en auge en moda inteligencia artificial es una inteligencia material pura y dura pero muy muy desayunada o sea alucinante lo que hace tampoco vamos a entrar en los detalles pero los resultados no sabemos ni siquiera según lo que dicen ellos saben exactamente cómo funciona lo han creado ¿no? entrenado pero luego la cosa no sé dicen que prácticamente toma un una iniciativa independiente como el deep learning está el programa aprendiendo por sí solo o sea no es que esté programado eso sí he entendido y creo que todo el mundo podemos entender cuando nosotros tenemos un software todo el mundo tenemos un teléfono tenemos una computadora un ordenador en España que ordena que ordena las cosas pues usamos software y el software está programado o sea hay un ingeniero informático que ha escrito código y con el lenguaje determinado que puede ser de cualquier tipo y lo que dice el programa hace no hace más y a veces hay estos fallos el back que hay algún fallo en alguna línea de código y cuando no hace lo que se debe la gente se queja y se revisa se hace un update etcétera etcétera eso lo entendemos esto pero la inteligencia artificial no es así según lo que dicen no es simplemente código y luego hace ejecuta el código sino es en fin entonces ese tipo de inteligencia claro es completamente material manipula la materia y usa ahí está donde destaca y alucina a todo el mundo incluyendo a mí mismo por tener tanta información acumulada bueno dicen que prácticamente todo lo que se ha publicado en la historia del mundo todos los libros todas las cualquier cosa que se ha publicado etcétera todo está al alcance de ese tipo de sí es un programa pero no es un programa simplemente codificado pero es el mundo material o sea de momento es todo lo que hay en este planeta vamos a ponerlo así porque hablan de billones y trillones de tokens que son vamos a ponerlo como para no sé entenderlo como una entidad de información o sea hay trillones que son muchos son miles de millones trocitos de información que ese tipo de inteligencia tiene a su alcance que nosotros no tenemos por eso nos supera si yo quiero saber algo tendría que buscar pero como voy a buscar no sé que se ha escrito en todas las universidades y se ha publicado no tengo ni idea o sea sería una una tarea inmensa antes se hizo un tipo de investigación para luego hacer un por ejemplo escribir un libro pues hay que hacer una investigación sobre el tema a ver dónde hay información quién ha dicho qué etcétera etcétera pues esa inteligencia lo tiene todo en la cuestión de segundos o sea todavía no son segundos pero es muy rápido si se hacen como cálculos billones en un segundo también eso es completamente inconcebible pero no es espiritual si alguien piensa que es algo espiritual pues no lo es esto es más sutil o sea muy sutil al nivel lo que Krishna si pone ocho elementos tenemos mente inteligencia y ego sí eso está en el plano de la inteligencia pero esa inteligencia cuando Krishna dice que hay inteligencia no es simplemente nuestra inteligencia que podemos pensar nosotros como humanos leemos Bhagavad Gita dice pues hay mente inteligencia yo tengo inteligencia no es necesariamente solo eso está la inteligencia por ejemplo de los semidioses supongo que incluso supera nuestra pobre inteligencia que tenemos hoy día sin duda o sea la inteligencia de Brahma o de Shiva seguramente es superior a la inteligencia artificial que hoy día tenemos con un chat de PT440 sí muy avanzado pronto viene el 5 que a todo el mundo de oh a ver qué va a pasar con esto y luego vendrá 6 y 7 lo típico y todo esto se queda como insignificante comparado con la inteligencia de un super semi dios como Brahma o quien sea pero todo ese resto es material la inteligencia espiritual es otra cosa está relacionado directamente con el con bhakti con el servicio devocional y allí puede haber una persona que a ojos de una persona materialista que se cree muy inteligente y muy avanzada pues una persona simple pero tiene inteligencia espiritual porque conoce su relación con Krishna ha realizado o sea entendido que el servicio devocional es la actividad original constitucional de la jiva que hay jiva que hay alma hay super alma todo esto es parte de la inteligencia espiritual y la material puede parecer mucho más no sé completa o superior pero no lo es o sea hay una diferencia de calidad que claro la gente que no tiene ninguna idea de lo espiritual no lo es cuando se habla eso es todo un cuento de hara pero como simplemente para terminar como respuesta a la pregunta de Raghat Mikam para mí la inteligencia espiritual y la sabiduría del corazón están muy unidas y no creo que puede existir una sin la otra eso es lo que mi opinión no sé si eso satisface o tenemos que explorar más las cosas muchas gracias a todos gracias ok alright Hare Krishna apropada Kijay no Gracias.